Hay hombre, vida mía Que comprendas que solo impera negra tu decisión Y que yo puedo ser tu enamorado eterno Si que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas pues tu amigo soy Eso si no me pidas que en ti mire a una amiga Que no lo puedo hacer No se trata de un beso que se hace en un momento Y se vuelve a deshacer Que no es una pulsera que uno se la quita Y se la vuelve a poner Que no es una llamada que tú puedes cortarla Si te parece bien Que es lo que siente un hombre Que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Ay, la imponencia tuya me enamora más Esa charla que denota madurez Que someta a un hombre porque la verdad Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Allá en Valladolid Allá en Valladolid Allá en Valladolid Con paciencia Doctor Rodrigo Lanza Cárdenas Allá en Valladolid Allá en Valladolid Perdón entonces que a veces yo me exceda Y posesivo me he mostrado quizás Tus atributos me tienen convencido Que con sigilo a ti podré llegar Voy a pedirte hasta el punto que puedas Que con tu ayuda me hagas perseverar Con incentivos márcame un compás de espera Si detalles te nacen todos los vertecas Que cuando se te escapan a donde vivan Explícale a la gente Sabes que es conveniente que hagas la salvedad Que soy yo solamente Pero que seriamente Pinto el noviazgo ya No siempre son ficticias Las cosas que se pintan Se plasman en lo real Yo creo que en la provincia Quizás el terreno pintado No se pueda borrar Igual que bien te quita Que te hacen más bonita Y siempre las tendrás Ay, la imponencia tuya me enamora más Esa charla que denota madurez Que somete a un hombre Porque la verdad es que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal